Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traemos al canal a una artista que me encanta. Es una banda, es, bueno, lo están viendo en el título, Bon Jovi. Así es. Esta increíble banda de los 80, es una banda espectacular, me encanta. Y es un icono de los 80 y sigue siendo hoy en día. Que bueno, ya no tengan a Richie en la banda, pero igualmente, siguen estando presentes y eso es lo lindo. Así que nada, vamos a reaccionar a living on a pro video. En vivo en Tokio en 1988. Así es, es uno o dos años antes de que, desde que John deje de cantar el estribillo. Es muy difícil, o sea, es muy alto. Cantarlo cada noche durante muchísimos años y eso desgasta mucho la voz. Así que todavía en esta presentación vamos a poder disfrutar a John cantando, cantando esa parte. Vamos, nada, me callo y vamos a reaccionar. Vamos allá. This is for Tommy and Gina. From Tokyo to New Jersey, to Frankfurt, Germany, to Moscow, wherever you are in this great big world, we're all just living on a prayer of you. We're all just living on a prayer of you. De nada. Johnny used to work on the times, He's you you been all shy, But now all this love is torn. Oh, yeah, yeah So true Gino looks a dino rollin', lookin' for a man She brings home a pen for one Oh, yeah, oh, 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 oh She says we gotta hold on to what we got It doesn't make a difference if we make it or not We've got each other, and that's a lot for love We'll give it a shot Oh, we're halfway there Oh, we're living on a breath Take my hand, we'll make it, I swear Oh, we're living on a breath Oh, we're living on a breath No time to do a six-string in heart Be an old man I used to make her talk so tough It's so took the wind She knows she's been running away When she eyes in the night come and whisper she She knew it's okay Or something Or something Or something We gotta hold on to what we got It doesn't make a difference if we make it or not We've got each other, and that's a lot for love What? Oh, we're halfway there Oh, we're living on a breath Take my hand, oh baby, I swear Oh, we're living on a breath Oh, we're living on a breath Lo tienen en muchas canciones. Es increíble. Bueno, la voz de John es muy característica. Está bien que nunca usó una forma muy saludable de cantar. Pero esto pasa con todos los artistas de los 80, si nos damos cuenta. Que dejan todo, dejan el alma y la garganta en cada presentación que se subía en el escenario. Lo que importaba era dar espectáculo. Y eso es increíble. Es increíble. Sigamos. Que se viene la parte más fuerte que yo. Bueno, llegan Rigi haciendo su magia. ¡Gracias! 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 que la voz de John no es la misma, ¿no? Como dije antes, se ha estropeado mucho. Sé que tuvo problemas con su garganta y a partir de 2017, 18, 19, le costaba mucho cantar y durante el 2020, sin querer queriendo, sin querer obligadamente, tuvo que hacer una pausa y ahí pudo recuperar mucho su voz. Y hoy en día suena... me gusta, me gusta. Me encanta que siga cantando y haya recuperado un poco su voz. Pero bueno, como digo, es difícil mantener todo el tiempo cantar esto a este nivel. Sin embargo, lo hace. Y unas actuaciones de Bon Joi en este año y el año pasado que son, a mí me parecen increíbles. Increíble. Mejor que los años anteriores. Mucho mejor. Y es increíble verlo seguir como sigue. Una banda que es impresionante. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Y hasta pronto.